Hola, ¿qué tal? Esta es la práctica número 2 en Arduino. Vamos a hacer una secuencia de LEDs, es decir, va a haber tres LEDs conectados, un LED rojo, un LED verde y un LED amarillo. Primero se va a encender el LED rojo y medio segundo después se va a apagar y el siguiente que se va a encender va a ser el LED verde. El LED verde va a permanecer encendido por medio segundo y medio segundo después se va a apagar el LED verde y se va a encender el LED amarillo. Y el LED amarillo va a permanecer medio segundo también encendido y después esto se va a apagar y se va a encender otra vez el LED rojo, es decir, se va a ir encendiendo el LED cada medio segundo. Nunca van a estar encendidos los tres LEDs al mismo tiempo. Primero un LED, luego el otro y luego el otro. Cuando uno esté encendido los otros dos van a estar apagados. Y así. Entonces vamos a comenzar. Primero la programación y luego la conexión. Declaro las variables, pongo const, van a ser constantes, tipo entero, estoy especificando en qué pines vamos a conectar esas salidas que van a ser los LEDs. Las voy a llamar a LED rojo, lo voy a llamar LED 1 y estoy diciendo que lo voy a conectar en el pin 8. El pin 8. Bueno, el LED 2 que va a ser el LED verde lo voy a conectar en el pin 9 y el LED 3 que va a ser el LED amarillo lo voy a conectar en el pin 10. Aquí en Void Setup lo que vamos a hacer es que vamos a especificar si esos LEDs van a estar en los pines de entrada o de salida. Bueno, pin mod, con este comando pues decimos que el LED 1 va a estar conectado como salida. De igual manera los demás LEDs van a estar conectados en los pines de salida. Cómo van a estar configurados como salidas. Aquí en Void Loop vamos a especificar, a terminar el código que va a especificar el comportamiento de cada LED. Con el comando DigitalWrite decimos que LED 1 va a estar en alto, es decir, va a estar encendido. Le estamos dando una señal digital alta, quiere decir que va a encender el LED. Y también aquí estamos diciendo con DigitalWrite que LED 2 va a estar apagado y también el LED 3, ¿sí? Es decir, el único LED que va a estar encendido es el LED 1. Con Delay especificamos el tiempo que va a pasar. Aquí decimos 500 milisegundos, es decir, medio segundo. Después de medio segundo el LED 1 se va a apagar, va a estar en bajo. El LED 2 va a estar en high, en alto, quiere decir que se va a encender. Y el LED 3 va a estar apagado, es decir, que primero va a estar encendido el LED 1, que es el LED rojo. Después, medio segundo, después se va a apagar el LED rojo. Se va a encender el LED verde, que es el LED 2. Y va a estar apagado el LED 3, que es el LED amarillo. Medio segundo después con Delay 500 milisegundos, el LED 1, que es el rojo, pues va a estar apagado. El LED 2 va a estar apagado. Y el LED 3 se va a encender, va a estar en high, el LED amarillo. Y medio segundo después, pues se va a estar repitiendo esto cada medio segundo. Es decir, va a estar sucediendo cada medio segundo. Se prende uno, luego se prende el otro, se enciende el otro y luego el otro. Ahora, después ya que tenemos aquí el código, lo que voy a hacer es que voy a conectar mi Arduino con el cable USB al puerto de la computadora. ¡Ay! Casi se me cae el Arduino. Aquí tengo esto. Y, pues, sigue compilar el programa. Verificar, compilar. Ver que no tenga ningún error. Compilado. Ahora lo que hacemos es subir. Subimos este código. Para que esté en el microcontrolador. Ya está esto. Ahora ya podemos, pues ya no necesitamos esto. Ahora nos vamos a la práctica. Entonces, aquí les voy a enseñar el diagrama. Este es el diagrama. Como habíamos visto, el LED rojo, que era el LED 1, va a estar en el pin número 8. Luego, el LED 2, que es el LED verde, va a estar en el pin 9. Y el LED 3, que es el LED amarillo, va a estar en el pin 10. Es decir, como hemos visto, el LED está conformado por la pata corta, que es el cátodo, que es esta, y la pata larga, que es el ánodo. Por lo tanto, el ánodo, la pata larga la vamos a conectar al pin 8 del LED rojo. Bueno, y la pata larga del LED verde la vamos a conectar al pin 9. Y la pata larga del LED amarillo la vamos a conectar al pin número 10. Ahora, la pata corta de cada LED, por ejemplo, cada pata corta del LED, de cada LED va a estar conectada a una resistencia de 220 o de 330, de valores aproximados. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que las tres patas cortas de los LEDs, es decir, esta pata corta, mediante una resistencia, la estamos conectando a tierra del Arduino. De igual manera, esta pata corta de LED verde va a estar conectada mediante una resistencia a tierra del Arduino. Y también esta pata corta de LED amarillo va a estar conectada mediante una resistencia a tierra del Arduino. Quiere decir que las tres patas cortas de los LEDs, van a estar conectados en el mismo punto a tierra. Vamos a comenzar. Aquí tengo, voy a utilizar la protoboard para conectar esto. Entonces, conectamos los tres LEDs. Los voy a conectar, como vemos aquí, tiene una pata larga y una pata corta. Entonces, los conecto. Primero, conecto el LED rojo, el LED verde y el LED amarillo. Entonces, vemos aquí que la pata corta, primero voy a hacer esto. La pata corta de cada LED va a tener una resistencia. Por lo tanto, no tengo toda la resistencia de 220, voy a utilizar unas de 330 y unas de 220. Primero, cada pata de cada resistencia la estoy conectando a tierra. Aquí, por el momento, la estoy conectando a la línea azul de la protoboard y esa línea azul la voy a mandar mediante un cable a GND del Arduino, es decir, a tierra del Arduino. Por el momento, cada pata de cada resistencia la conectamos a la línea azul de la protoboard. Después de esto, vemos aquí que la otra pata de cada resistencia va conectada al cátodo de cada LED. Entonces, más que creo que aquí tengo que voltear, inicialmente lo había conectado de esta manera. Lo que voy a hacer es que lo voy a conectar así, para facilitar un poco la conexión. La pata corta va a estar cerca de la resistencia, de igual manera lo volteo, va a estar así. Y nuevamente lo volteo, va a estar así. Entonces, cada pata corta, pues vemos que va a la resistencia. Por lo tanto, voy a utilizar un cable desde la pata corta de cada LED. Bueno, voy a utilizar para cables blancos. Entonces, cada pata corta de cada LED la voy a enviar a una pata de cada resistencia. Aquí vemos que la estoy poniendo en serie, es decir, la pata corta de LED rojo la estoy poniendo a esta pata de la resistencia. Y la otra pata va a la línea azul de la protoboard, si va a ir a tierra. Y aquí podemos ver, la pata corta va a una pata de la resistencia y la otra pata de la resistencia va a tierra. Y es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, igualmente voy a hacer lo mismo con el LED verde. Lo conecto en la misma línea en la que está la resistencia. Observen. Y de igual manera hago lo mismo con el LED amarillo. Vemos que cada pata corta de cada LED va a una pata de cada resistencia. Y la otra pata de cada resistencia la estamos enviando a tierra. Es decir, la conectamos a la línea azul y esa línea azul la vamos a mandar a tierra del Arduino. Ahora, las patas largas que son las que están aquí, las del lado derecho, las vamos a conectar a cada pin del Arduino. Entonces, voy a acercar un poquito esta libreta, porque el cable está corto, pues el que está conectado a la computadora que nos va a dar la alimentación. Bueno, entonces, aquí tengo el Arduino. Y mediante... Voy a utilizar estos cables amarillos. Observen aquí... Voy a conectar en los pines 8, 9 y 10 los cablecitos. Pines 8, 9 y 10. Y aquí podemos ver... Creo que no se distingue bien. A ver, voy a mover el Arduino. Aquí podemos ver. En los pines 8, 9 y 10 he conectado en cada uno un cablecito amarillo. O sea, no importa el color. Y eso es cada uno de esos cables. El cable del pino 8... Este cable, pues, va a ir conectado al anodo del LED rojo. Como el diagrama dice. El cable... Este es el cable que está conectado al pino 8. Va a ir conectado al anodo del LED rojo. Es decir, a la pata larga del LED rojo. Por lo tanto, agarro este cable amarillo que está conectado en el pino 8 y lo conecto en la misma línea en la que está el anodo del LED. Así podemos ver. Observen. Luego, el anodo de este LED, del LED verde, es decir, este que está aquí. Este. Vamos a conectarlo con el cable del pin 9. El pin 9 es este que está aquí. Entonces, lo ponemos aquí. Tiene que estar en la misma línea en la que está el anodo. Ahí está. En la misma línea. Y el otro anodo del LED amarillo, lo conectamos con el cable que está conectado al pin 10. Y como dice el diagrama, pues vemos que las tres resistencias que están conectadas a tierra, bueno, es de la línea azul. Vemos que la línea azul está conectada a las tres resistencias. Pues vamos a agarrar un cable. Lo vamos a conectar a la línea azul. Y esa línea azul la vamos a mandar a tierra, aquí en el Arduino. Es este cable negro y lo voy a poner, pues, aquí. A ver. No sé si se distinga. A ver. Observen. El cable. No, no, estoy mal, estoy mal. No había distinguido bien con cuál pin estaba. Entonces, el cable negro, vemos que lo estoy poniendo en el pin que dice GND en Arduino. Entonces, ya tenemos toda la conexión. Ahora falta conectar, pues, a la alimentación Arduino. Con el cable USB lo conectamos a la computadora. Y aquí podemos ver que cada medio segundo se va encendiendo cada LED.